rambiutita os señora es lo recibimos azur en un informe profeciz profeciz ahí lo tenemos una llave me faltaba se acuerdan cómo quedó el vídeo anterior que quede ahí al lado mira la de battle royal ya ni la hago ahí está faltaba una llave pues lo tenemos perfecto alegría estoy contento así que nada el vídeo era eso una tontería pero ahí está ahí está esa tontería subida a youtube una más